El exorcismo para Copetrol, o para Petro, no son pocos los que en el gremio consideran que, así como pasó con la salud, el gobierno estaría induciendo esta crisis para intervenir el sector de energía. Editorial El Colombiano. Ni en las épocas más difíciles cuando el país estuvo a un paso de enfrentar un apagón, los gremios del sector energético se habían unido para expresar su gran preocupación por la grave crisis que afrontan. Todos los males posibles se juntaron frente a la pasividad del gobierno o, en el peor de los casos, producto de acciones deliberadas del Ejecutivo. Hoy, Colombia camina al pilo de la navaja y está a las puertas de una crisis sistemática con riesgos de un apagón eléctrico y un racionamiento en el servicio de gas, un combustible más limpio y el llamado a impulsar la transición energética, debido a las decisiones erróneas del gobierno. La NERTA máxima las prendieron Andesk, Alcogem, Andec, AsoCodis, Naturgas y CER Colombia, que agrupan a las empresas de la cadena energética, entre ellas las de servicios públicos, generadoras, comercializadoras, térmicas de gas natural y energías renovables. La situación está en un punto tan difícil que no son pocos los que en el gremio consideran que, en un caso similar a lo que pasa con la salud, el gobierno estaría induciendo esta crisis para intervenir al sector. En dos años ha echado al traste la confiabilidad y seguridad en la prestación de estos dos servicios públicos básicos que se habían logrado en las últimas tres décadas. Hoy, el sector está en cuidados intensivos y la situación tiende a peorar al punto de que a partir del 1 de diciembre de este año comenzaría un racionamiento en el suministro de gas para más de 36 millones de colombianas, teniendo en cuenta que ahora un faltante no aperta del 12%. A finales del 2025 y en el 2026 el déficit será del 30%. Esto es consecuencia de múltiples factores. No se hicieron a tiempo las exploraciones de gas ni se construyeron los proyectos de transmisión para aumentar la aperta. Tuvimos un fenómeno del niño más extenso que agotó el agua de los embalses. Las deudas de las comercializadoras de energía llegaron a 7 billones de pesos, de las cuales más del 60% corresponden a la opción tarifaria y a subsidios de energía que no ha pagado el gobierno. Ya están paralizados por lo menos 32 proyectos de energías limpias, eólicas y solares porque deben surtir más de 50 trámites. Se necesitan inversiones de por lo menos 10 billones de pesos anuales para ampliar las redes de transmisión de energía eléctrica y hacer grandes proyectos de ingeniería y de 20 billones de pesos en exploración de gas en el interior del país, costa afuera e instalación de gasoductos. Pero todo está frenado por esa fatídica combinación de terquedad y por ejecución por parte del presidente de la república. Nadie se arriesga a invertir en un sector que el presidente quiera acabar. Mientras Petro se dedica a hacer discursos para posar como salvador del mundo, Colombia se va yendo por el despeñadero energético. Todos los colombianos vamos a pagar mucho más por los servicios de energía y gas. Si al país le toca importar gas, hasta ahora solo se importa para las termoeléctricas. El gas licuado que se importa no solo es más contaminante, sino más caro. Pero curiosamente el mandatario no lo ve como el demonio. Tal vez sea Petro el que deba hacerse un exorcismo para que no siga satarizando un sector fundamental para el país y para la vida. Petro no tiene claro para dónde quiere llevar a Colombia en materia energética. Se la pasa hablando de transición, pero en dos años de mandato ni siquiera ha sacado la hoja de ruta de la transición energética justa y los parques eólicos de la Guajira siguen paralizados. En manos de Petro va a perder Colombia 45 años de autosuficiencia en gas. Pasaremos de ser un ejemplo en la masificación de este energético en América Latina a depender de un mercado internacional incierto. Colombia será responsable por el 0,6 por ciento de los gases de efecto invernadero. Los grandes contaminantes son China, Estados Unidos, India, Rusia con más del 55 por ciento de las emisiones. ¿Les vamos a comprar a ellos petróleo y gas? ¿De verdad esta es una política energética seria? Una de las más recientes perdas que soltó el presidente Petro ve durante un evento en Barranquilla en el que le pidió a Ecopetrol dejar de producir petróleo y gas porque supuestamente en 10 años no se van a necesitar. Ecopetrol tiene que hacer una especie de subsismo. Quítete de la cabeza el petróleo y métete en la inteligencia artificial para que sea una empresa más poderosa de lo que nunca haya sido, dijo el mandatario ante el sorprendido presidente de la compañía Ricardo Roa, quien se cogía la barbilla y se reía. Dicho de manera elemental, si se le sigue la cuerda Petro, la principal empresa petrolera de Colombia y la cuarta de América Latina tendrá que dejar de producir petróleo y gas. Volvemos a cocinar con leña, los carros y el transporte público se van a paralizar, las industrias no van a funcionar porque el petróleo, el gas y el carbón son el demonio. Suena exagerado pero no lo es porque Colombia no tiene cómo suplir hoy esas fuentes de energía. De manera que si bien todos estamos de acuerdo en una transición energética, desde mucho antes de que llegara Petro al poder ya el país había hecho mucho más que él para lograr ese propósito. Lo que sí será un tremendo descalabro es acabar con todo lo que hay sin tener antes cómo garantizar el suministro. Si el gobierno no reacciona, si los ministros no hacen entrar en razón al presidente, la crisis no tendrá vuelta atrás. Allí nos tiene que salvar de esta eva.